Significa que vamos a estar igual que ahora, pero un 5% mejor. O sea, todo se ve bien para el próximo año. Si estuviera mal, el cobre estaría, el precio del cobre, don Gaviota, para que no nos necesiten tanto, el cobre debería estar bajo los 2 dólares 7. Y está en 3 dólares 6, más o menos. Así que hay mucha plata, va a haber mucha plata. El otro indicador es que si baja de los 11 mil, vienen un par de meses malos. Pero la economía norteamericana, acá va a salir un resultado interesante, Franco. La economía norteamericana disminuyó su nivel de desempleo. No fue mucho lo que disminuyó, estaba en 9,1 y ahora anunció que está en un desempleo del 9. Mejoró, está mejorando Estados Unidos lentamente. Recuerden que necesita Estados Unidos, el gobierno norteamericano necesita recuperar su economía, disminuir el desempleo, porque el próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Mira la noticia, Franco, esta está buena. Acá vemos que refutan a la sofofa y afirman que alza de impuestos no afecta a la inversión. Mira, afortunadamente nosotros vamos a dar una charla en el Congreso el día 8 de noviembre, hermanito. Tú también estás invitado, nos invitó el senador Francisco Chaguán. Bien. Para contar la verdad sobre los impuestos de las corporaciones y cómo afecta o no afecta a la economía. Me parece que tenemos que presentar a las 1 de la tarde en Valparaíso, así que eso va a ser al aire por el canal del Senado. Pero quiero dar el siguiente comentario. Ayer dimos una charla para los principales gerentes de recursos humanos de las grandes empresas chilenas y también estuvo el subsecretario del Trabajo. Y se está discutiendo en el gobierno, hermanito, a petición de la Sociedad Nacional de Agricultura y otras organizaciones gremiales que se permitan facilitar la contratación de extranjeros para que trabajen en Chile. Señores, en el sector agrícola... ¿Tenía razón, Fra Fra? Y yo también. Ah, Fra Fra, que está enfermito. Sí, ¿tú sabes por qué le dicen Fra Fra? Porque era militar, era caete, tenía muy buenas notas cuando era joven en la escuela militar. Y era tartamudo. Entonces le preguntaban cuál era su nombre y él decía Fra Fra Francisco Javier. Y por eso es que era el Fra Fra. Bueno, oye, casi fue presidente de la República. Ojalá se mejore. Pero ojalá se mejore. Nosotros no nos alegramos con la gracia de nadie en particular. Como les decía, no hay mano de obra en el sector agrícola. Y qué es lo interesante que va a ocurrir, que en el sector agrícola, como hay ausencia de mano de obra, se va a invertir mucho en maquinaria. Y eso va a llevar a que se compren los terrenos para tener economía de escala. Ya se lo anticipamos de que se viene una subida en los precios de los terrenos. Por lo tanto, si tú estás pensando en comprar una parcelita, un minifundo, lo que sea, hazlo rápido porque se viene sí o sí una subida en el precio de los terrenos en el sur. Franco, antes de continuar, tenemos un importante mensaje para todos ustedes. ¿Sabías que Sucomex es la primera institución de Chile en dictar las carreras de comercio exterior, contabilidad, administración de empresas, secretariado y muchas más? Porque la felicidad no se compra, se construye. Matrículate hoy en Sucomex y comienza a construir un futuro mejor para ti y tu familia. Ingresa a www.exucomex.cl o llamando al 367-9703 o al 367-9702. Matrículas abiertas para el primer semestre de 2012, cupos limitados. Matrícula a costo cero por pocos días. Instituto Profesional Exucomex valora tu esfuerzo. Ya, sigamos. Oye, hay otra noticia interesante, Franco. Mira, sobre Avon, ¿lo viste? Sí, ¿qué pasó con Avon? Que es, decía, el artículo está en el diario financiero, dice que los malos resultados e investigaciones sobre soborno acentuaron los rumores de venta de Avon. Oye, lo que pasa es que es interesante este mercado, el mercado de los cosméticos. ¿Por qué es tan atractivo académicamente? Porque cuando hay recesión, Franco, la venta de cosméticos, lápiz labial y cosas por el estilo, aumentan. Sí, significativamente. Y eso partió después de la Segunda Guerra Mundial con la venta de lápiz labial en Francia. Y inventaron, después también los norteamericanos, le ponían nombre atractivo, rojo, amor y qué sé yo. Y es una tremenda industria. Y que le esté yendo mal a una empresa... Muy raro. Claro, quizás podemos tomarlo como un símbolo que ya no hay recesión en el mundo, que en realidad entraron más competidores. Así que, oye, interesante lo que esté pasando con Avon. Yo insisto que hay que entender que la economía griega es solamente el 2% de la economía de Europa, por lo tanto es completamente irrelevante. Y les aseguro algo, que durante enero y febrero vamos a ver un festival de dinero en las ligas de fútbol de Europa, comprando y vendiendo jugadores a precios nunca antes vistos. ¿Y eso es reflejo de qué? De que la economía viene muy bien. Antonino, mi querido hermanito, siempre lo he dicho, el problema de Europa es un problema de ricos, no es un problema de pobres. Pero el día miércoles en la noche estuve con la gente de Coca-Cola, África. África está creciendo a tasas del 8%. En total, África tiene una población de 1.100 millones de habitantes. África se está coordinando e invirtiendo fuertemente en infraestructura, hermanito. Así que, cuando pase de moda los países emergentes de primera línea, como son los países nuestros, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, etc., vamos a ver el resurgimiento, y así espero que sea, de África. Una África mucho más educada, una África con más estabilidad financiera, una África que está recibiendo una gran cantidad de inversión extranjera. China está comprando todo en África para tener donde invertir. Así que, tenemos buenas noticias en los países emergentes. Y finalmente, los países desarrollados, que siempre nos miraban en menos como sudacas, nos devolvían cuando llegábamos a Barajas. Ahora, señores, cambió. Y cambió significativamente porque aquí, por lo menos, se está haciendo la pega y se está haciendo bien. Dos cosas, Franco. Primero, mi hermana me recordó que, por favor, vean www.colegiolasamericas.cl, un colegio maravilloso. Ella es la directora. Además, por favor, si ustedes no tienen dinero y tienen que trabajar y estudiar, recuerden que está la alternativa de www.escuelasinfronteras.com. Ustedes pueden terminar su enseñanza media, Franco. De primero a cuarto medio, 100% gratis a través de Internet. ¿Qué te parece? La otra alternativa, Franco, que yo he estado tratando de hacer es instalar, regalarle unas placas fotovoltaicas al padre Berrío, que ahora está en África. Ah, para que... Como regalo, allá ellos tienen ese beneficio. Mucho sol, les falta energía, no tienen recursos, así que vamos a tratar de continuar con ese proyecto. Lento, pero seguro. Oye, así que mira, lo que va a pasar probablemente es que Estados Unidos se va a recuperar lentamente, pero eso es muy bueno para el resto del mundo, particular para Chile. China sigue calladito como avión. Europa va a seguir revuelto esta semana, pero si no cae el Dow bajo los 11.000 puntos, no hay que preocuparse. Ahora, y Chilito va a tirar para arriba, que no caiga los 4.000, las AFP todos los meses tienen mucha plata que tienen por obligación a invertir. ¿Qué mes es el que me complica a mí? Finales de enero, hace mucho frío en el hemisferio norte, Franco, y como tres veces el mercado me ha pegado en las manos. He comprado acciones y en enero, ¡fa! me pega. Febrero es muy, muy complicado porque se producen cambios significativos en los balances principalmente. Se viene un manejo de los balances muy, muy fuerte y eso es lo que vamos a estar viendo. Y especialmente en Europa, Franco, el negocio de estos países periféricos, el negocio de ellos es el turismo. Para eso necesitan solcito y necesitan los alemanes con ampargatas paseando por Roma, por Madrid y por Grecia. Mira, lo mejor de esta semana fue que Angela Merkel retomó la batuta de Europa. Cuando el primer ministro griego amenazó con que iba a hacer una consulta para ver si aceptaban o no el paquete de medidas, ella dijo, entonces no te pasamos la plata. Al minuto, el tipo hizo las cuentas y se dio... No tenían para pagar la luz, Franco. Se dio con una piedra en la cabeza, tamaño y estupidez que estaban haciendo. Así que lo más recomendable es que este caballero renuncie y llegue una nueva administración y acepte humildemente todas las proposiciones. Y que va a ser principalmente vender todas las empresas griegas que la van a comprar entre los chinos, los franceses y los alemanes. Y los griegos van a tener que empezar a levantarse más temprano y acostarse más tarde trabajando. Ayer, Franco, estuve en un programa con Quique Morandés, con el ministro Joaquín Lavín. Y nos contó cómo están ayudando, cuáles son los planes para ayudar a la gente que está en extrema pobreza en Chile. Así que a lo mejor lo vamos a convencer que venga la próxima semana. Sí, pero tiene que ser más generosa la plata que se le está entregando a la gente de bajo ingreso. Nosotros la estamos entregando, los chilenos. Los chilenos. El gobierno es el que la entrega, pero nosotros son otro impuesto. Oye, nos vemos el día lunes a las 9.30 y vamos a hablar de los mercados, cómo viene. Y usted, no se asuste y no le crea a los que andan diciendo de ahí que viene el lobo, porque si viene el lobo, lo vamos a agarrar a palo. Muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.